Y pues nosotros queremos que nos tengan esa confianza para poder nosotros contar con su voto en este primero de julio, día de las elecciones, en el cual pues se define verdad quién será la cabeza de Progreso Yucatán, el alcalde de Progreso Yucatán, que en este momento estamos hablando que Progreso está en una situación vulnerable, estamos hablando que en este ayuntamiento anterior ha sido deficiente completamente en muchos aspectos y queremos nosotros generar ese cambio, pero ese cambio real que debe de ser, no el cambio que nos vendieron hace tres años, ¿verdad? A alguien le vendieron un cambio que no era, a alguien le engañaron a todo el pueblo, a todo el puerto, sabíamos de entrada que la persona que entró a la alcaldía era de un partido que brincó a otro partido, estamos hablando que si no son leales con sus partidos menos van a ser leales con el puerto de Progreso, ¿verdad? En este caso yo soy una ciudadana, no he sido política, no he tenido cargo público en ningún momento, quiere decir que no he robado, ¿verdad? Ahí podemos generar un poquito de confianza, porque al no haber estado en ningún cargo público, no he podido robarle al puerto de Progreso y tampoco lo he defraudado en ningún momento, ¿sí? En esta ocasión nosotros estamos contendiendo para esta alcaldía completamente sin cola que nos pisen, entonces yo creo que eso es generar confianza, por el lado como ciudadana que soy, y por el lado de mi partido también, estamos hablando que es un partido que nunca ha gobernado Progreso, entonces tampoco tiene cola que le pisen, ni pueden decir gobernaste y no nos cumpliste, ¿sí? Como otros partidos que no quiero decir los nombres, ¿verdad? Pero ya sabemos cuáles. Entonces de esta manera tenemos dos puntos importantes en los cuales podemos generar esa confianza para que nos den la oportunidad de poder gobernar Progreso Yucatán, de poder sacarlos adelante, de poder trabajar con ustedes, por el puerto y por los ciudadanos, ¿sí? Tenemos la sensibilidad de poder trabajar por el puerto y por los ciudadanos, puesto que yo soy del puerto, soy progreseña, soy del pueblo, y sé específicamente las necesidades que el pueblo tiene, ¿por qué? Porque las he vivido, las he vivido como ustedes, ¿sí? He tenido que trabajar desde abajo para pagar renta, escuela, hijos, marido, ah, no, marido no, ¿verdad? Porque el marido nos tiene que mantener, ¿verdad? Bueno, bueno, ahorita ya las mujeres ya trabajamos igual que los hombres, pero hemos tenido que luchar para salir adelante, ¿sí? Cuando muchas, muchas personas que son candidatos están en una cúpula donde de ahí nos ven y no saben exactamente lo que el pueblo siente. Por eso cuando llegan al poder, se quedan en esa cúpula, no atienden al pueblo y solo entran a robar. ¿Cierto o no? ¿No los escucho? ¡Sí! Bueno, pues ya, pues ya estando en ese punto, nada más les pedimos que por favor piensen su voto y que sepan realmente que nosotros estamos por el cambio y para el cambio, ¿sí? Muchísimas gracias. Les voy a presentar al doctor Jorge Zavala, que es nuestro candidato a gobernador. Que ustedes sepan que vinieron las autoridades y los dirigentes del partido porque quieren trabajar por progreso. Les están dando a progreso la importancia que se merece y pues les pido un cordial aplauso. ¡Aplausos!